Ustedes recuerdan, este año es el mismo sistema, que nosotros tenemos un refugio permanente todo el año que tiene 33 cupos, que sigue estando lleno, pero a eso se le agrega cuando comienza el invierno y este año, como decía recién, lo anticipamos, 50 cupos nuevos en el refugio de contingencia que queda ahí, es bueno que la audiencia lo sepa, en Colonia y Boulevard, en esa esquina que son un muro blanco, ahí está el de contingencia, a lo que agregamos 10 cupos más en el batallón número 4 y 9 cupos más en el Jaüel, pero se va primero, o sea, se coordina desde el contingencia ahí en esa dirección que yo decía, Boulevard y Colonia, Colonia y Boulevard porque se entra por la calle Colonia, que bueno, que tenemos cupos disponibles todavía, hay cupos para, si alguien, que también está bueno recordarlo, recordarlo, si alguien ve gente en situación de calle, tiene que llamar al 42911, que es el Ministerio Interior, que es la policía, quien se encarga de hacer las rondas y bueno, ir por las personas que están en situación de calle y llevarlos al refugio o las personas pueden ir por sus propios medios, hasta allí, hasta el contingencia y de esa manera, bueno, no dormir a la intemperie, que es lo que estamos buscando, ¿no? Nosotros trabajamos muy en coordinación con todo lo que es el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ministerio del Interior es quien hace las rondas, como nosotros decimos, quien lleva a la gente al batallón y al Jaüel, pero a la vez el Ministerio de Defensa por medio del batallón y además agradecemos porque siempre una muy buena disposición a trabajar coordinadamente, tiene 10 cupos, pero a la vez es quien cocina, quien hace la alimentación para todos los refugiados, en este caso en contingencia, y es así que en coordinación con nosotros por medio de INDA, que les proveemos la comida y de la intendencia, se cocina desde allí, se lleva al de contingencia a la alimentación y a la vez recibe a esas 10 personas que están todos los días allí, ¿no?, alojados.